Transmitiendo desde la Ciudad de México Para el operador de divisas de habla hispana Esta es Radio Forex Hispana A través de forexhispana.com Radio Forex Hispana Presenta en vivo y en directo El punto del encuentro El punto donde tú te sumas Esto es Punto 9 con Sergio Rocha Comentamos 9 con 32 horas de Nueva York Gracias por estarnos acompañando el día de hoy En este espacio de Punto 9 aquí En vivo a través de Radio Forex Hispana Para esta emisión del día de hoy 20 de mayo Estamos a 20 de mayo Y bueno pues el día de hoy Tenemos un día Diría yo de tipo paréntesis Donde estuvo importante O estuvo interesante La primera parte de la sesión europea A las 4 y media de la mañana Con la publicación de las minutas Del Banco de Inglaterra Y ahora por delante Tendremos también como importante Para cerrar digamos la jornada La publicación de las minutas De lo que es la Reserva Federal De Estados Unidos Que se dará precisamente el día de hoy Ya por ahí de las 2 de la tarde Hora de Nueva York Así que bueno pues esta es La información más interesante Que tendríamos en esta jornada Ya se publicó el día de hoy Entre otras cosas El dato de la CEP De expectativas económicas para Suiza Donde quedó en Bajado 0.1 Me dicen en esta ocasión Desde el menos 0.23 De la previa Mejoró a menos 0.1 Le fue muy bien a este CEP Luego en lo que es La sesión americana Tuvimos El dato De los Las ventas mayoristas Para Canadá A las 8 y media de la mañana Donde aumentaron un 0.8% Este la verdad es que no creo yo Que sea un dato interesante Pero en fin Eso se publicó el día de hoy Venía de una caída Del 0.4% Y a las 10 y media de la mañana Tendremos la publicación De los inventarios de crudo Allá en lo que es Estados Unidos Vamos a ver como salen las cosas Esto puede tener todavía Pues movimientos reservados Digámoslo así Para lo que son el crudo En esta mañana Del día de hoy Como va la jornada Bueno pues en esta mañana Tenemos Movimientos muy muy pequeños En lo que son las bolsas Allá en Europa El DAX Industrial de Alemania Está perdiendo 0.3% K40 de Francia Pierde también 0.2% IBEX 35 De España Gana 0.3% Y prácticamente plano En esta mañana El Fitch Hacienda Inglaterra Con una ligera subida De apenas el 0.04% Para esta mañana Del día de hoy El Dow Jones Abre plano también Vienen esta mañana En las 18.305 unidades En la sesión asiática El Nikkei 225 de Tokio Pegó un brinco A colocarse otra vez En máximos importantes Para lo que es este índice Cambios cambios El Mar del Norte El Mar del Norte Está ganando 92 centavos Gana 1.44% Y cotiza en 64.94% En el tema De los metales preciosos Pocos movimientos Para el oro En esta mañana Apenas 0.06% De subida Son centavos Menos de 70 centavitos Lo que gana El crudo En esta mañana Con respecto Al cierre Del día de ayer 1210.05% La onza De oro A la vista La de plata Está en 17.25% Ganando medio punto Porcentual En esta mañana El dólar index También muy pocos Cambios Después Del alzón El día de ayer De más del 1% Que tenía El día de hoy Está apenas ganando 0.17% Pero extiende El alza un poquito 0.17% Y eso que ya rebotó Se quedó ¿Sabe a dónde? A unos cuantos ticks De pasar La zona De los 95.94% Esa es la resistencia Interesante ahora Pero por el tamaño De retroceso Que se ve Que ya es el más amplio Desde que comenzó El rally Por lo menos En la última fase Que teníamos Desde los 93.36% Ya es el descenso El decline más profundo Lo cual podría significar Que ya va Por un descanso Un poco más Del tamaño Digamos O del parecido De lo que fue El primer descanso Inicial Con el que se disparó Toda esta andanada Alcista Que falló En romper Los soportes Del 93.13% Me parece que por ahí Podría estar El escenario Vamos a ver Y en el tema De las monedas De América Latina Con respecto al dólar De todos modos Siguen reflejando Presión por parte Del dólar El peso mexicano El cruce Sube 0.21% Y está En 15.22% El peso colombiano También se deprecia Fuerte 3.5% Y lo suben Ya a 2.500 Parejito El peso colombiano Con respecto Al dólar El dólar Con respecto Al peso chileno También pierde El dólar Gana El peso chileno Pierde 0.41% Estamos hablando De 606.05% En esta mañana El peso argentino Dice la Kirchner Que inclusive Se fortalece 0.08% Lo cotizan En 8.94% Y el sol Peruano Está también Deslizándose Medio punto Porcentual Ya 3.1452% Lo colocan Al dólar Con respecto Al sol Peruano En esta mañana El peso Boliviano También trae Un desliz De 0.15% Dice El gobierno De Evo Que por cierto Ahí se anda Proponiendo Para otro Periodo Más de la reelección Ya le gustó El chiste ¿No? 0.15% Estamos hablando De 6.86% El peso Boliviano Y el dólar Yuan Baja 0.05% 6.2035% Es la cotización Que tengo en pantalla En este momento Es decir Una Caída De 28 pips Con respecto Al cierre De el día De ayer Vámonos Pasó un corte comercial Pero de regreso El Banco de Inglaterra Dicen Hace unos comentarios Más hawkish De lo que el mercado Se estaba esperando Y los responsables Del Banco de Inglaterra Dicen Que ven por delante Todavía crecimiento Económico Para el Reino Unido Además Bueno Los datos Del crecimiento De Japón Que es la mayor Ganancia En su producto interno Bruto En un año Para este primer trimestre Y Las consecuencias Que tuvo para la bolsa Además También El día De hoy Le comento En Alemania Los precios De producción En abril Aumentaron 0.1% Mensual Y declinaron 1.5% Interanual Esto es un aumento Menor a lo que el mercado Se estaba esperando El señor Evans De la Reserva Federal Dice La tasa natural De desempleo En Estados Unidos Podría ser inferior Al 5% Acuérdense Que por ahí Del 5 a 5 y medio Se estaba considerando Antes Él dice No, no, no Las cosas están mejorando Que ya podría ser menor La tasa normal De desempleo Es decir Podría él Pretextar esto Para extender un poco El momento En el cual Deberían de aumentar Las tasas de interés En fin Pierre Moscovici En la Eurozona Dice La celebración De las negociaciones Entre Grecia Y los acreedores Internacionales Significan Que sería posible Alcanzar un acuerdo Sobre su rescate Pero Grecia Debe realizar Propuestas más concretas Sobre la reforma De pensiones Y las leyes laborales Decía El Que es el Encargado En los asuntos Económicos Y monetarios Allá En la Eurozona Pierre Moscovici Además También Le voy a tener Las declaraciones De Christine Lagarde Que dice Bueno Las negociaciones Sobre el rescate De Grecia Están logrando Ciertos progresos Esto lo declara El día de ayer Y hoy en la mañana Nos levantábamos Con la noticia Que el portavoz Del parlamento De Grecia Dice Si no llegamos A un acuerdo Con nuestros acreedores Al Fondo Monetario Internacional No le vamos a hacer El siguiente pago Que está agendado Para el 5 de junio Así de ese tamaño Creo que es la declaración Más abierta Del gobierno de Grecia De que Ya están acariciando Muy seriamente La posibilidad De caer en default Con respecto Al Fondo Monetario Internacional Y en el tema De España Fíjese usted Que la confianza De los consumidores Aumenta a un máximo De 5 años En el primer trimestre Según la Nierden También el día de hoy El señor Peter Pratt Del Banco Central Europeo Dice ¿Sabes qué? El desempleo Podría no mejorar Mucho más allá Del 10% Si no se acometen Las reformas En este espacio Además También en otros temas La policía de Italia Ha detenido Un sospechoso Dicen Que es responsable De ese atentado Que hubo En un museo Allá en Túnez ¿Se acuerda usted? Donde hubo Más de 20 personas Fallecidas Y la Unión Europea Fíjese usted A lo que se compromete A elaborar Normas más sensatas Un artículo Que si nos da tiempo Valdrá la pena leer Porque está interesante Y en Japón Pues ya después ¿A cuántos años Estamos de Fukushima ya? En marzo Se cumplieron 4 años Del accidente De Fukushima Bueno pues ya estarían A punto de abrir Una tercera planta Nuclear Nuevamente Al servicio Le pusieron Normas más estrictas Dicen ellos Y parece que Ya habría un tercer reactor Que estaría En vías de cumplir Estas normas más estrictas Y entonces Volvería a estar trabajando Un reactor nuclear Más allá En Japón Algo que Pues al público Realmente no lo tiene Del todo contento Vámonos con un corte comercial Y de regreso Toda esta información Y más aquí A través de Punto 9 Punto 9 Lo hacemos juntos Los números de Fibonacci Tienen una gran interacción Con los mercados financieros Descubra como estos patrones Inherentes a la naturaleza En todas sus expresiones Desde el número de los dedos En su mano Hasta el comportamiento De las tormentas Se hacen presentes En todo lo que nos concierne Incluso Los recorridos Del precio Para detonar Las decisiones De sus operadores Entiende este concepto Y aprenda a sacarle provecho Con el curso Más completo en español Sobre el tema de Fibonacci Disponible en www.educacionfinanciable.com Punto 9 Conocido por Sergio Rocha Seguimos con más en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana Son ya las 9 de la mañana Con 43 minutos Gracias por estarnos Acompañando el día de hoy Gracias a toda la gente Que se ha estado agregando A esta transmisión Desde más temprano Estamos en vivo Desde las 3 de la mañana Ahora de Nueva York Gracias a la gente Que nos sigue también A través de YouTube Y nos está dando apoyo Con los likes Compartiendo el noticiero Para otros lados En los blogs Donde postean En los foros Etcétera Todo esto Nos ayuda a Pues mantener Este servicio Para usted Oiga El día de hoy Los responsables Del Banco de Inglaterra Esperan que el crecimiento Económico Se acelere Para el segundo trimestre Luego de un comienzo de año Pues que fue flojo Pues en Inglaterra Como en todo el mundo Diría el anuncio de Bacardino Esto según las actas De la reunión más reciente De política monetaria Publicada este miércoles Las actas de la reunión De mayo Muestran que los 9 miembros Que integran La comisión de política monetaria Allá en el banco De Inglaterra Pues votaron A favor De mantener Los tipos de interés De referencia En el mínimo histórico Del punto 5% Este mes Y mantener también El programa De compra De activos De 375 mil millones Sin cambios Pero en esta ocasión Hubo una diferencia Hubo dos De los miembros Que declararon Que estaban Digamos Un aumento En las tasas De interés La comisión Prevé Que el crecimiento Económico británico Aumentará En el segundo trimestre Luego de este Flojo comienzo de año Ya que la caída De los precios De los alimentos Energía Y otros bienes Están impulsando Al poder adquisitivo De los hogares Y se está fomentando Con esto El gasto De los consumidores El personal Del banco central Espera que el crecimiento Trimestral Entre abril y junio Se acelera Un punto 7% Dicen las actas Las estimaciones oficiales Están situando Al crecimiento Del primer trimestre En apenas El punto 3% Lo que suscitaba Entre otras cosas Dudas De que el banco De Inglaterra Tuviera Que hacer más Para estimular La economía El banco de Inglaterra Ahora espera Que las revisiones Posteriores Dejen el dato Más cercano Al medio punto Porcentual de crecimiento Los datos oficiales Publicados este martes Mostraban también Que el precio De consumo Bajó en abril En el Reino Unido En términos interanuales Por primera vez En más de medio siglo Desde los años 60 No subía No quedaba en negativo El índice de precios Al consumidor Y bueno pues Esto también abrió La posibilidad De una mayor deflación En la tercer mayor Economía de Europa Pero los miembros Del banco de Inglaterra Junto con el gobernador Mark Carney Frente de este grupo Están esperando Que los precios Vuelvan a subir Hacia finales del año Alimentados Dicen por un crecimiento Mayor en los salarios Y por una recuperación De los precios Del petróleo Las actas De la reunión De política monetaria De mayo Muestran que el banco central Estaría esperando Que la inflación anual Se acelere Notablemente A finales del 2015 Y vuelva A su objetivo Del 2% Para principios Del 2017 Los inversionistas Están esperando Que el organismo Comience a subir Lentamente Los tipos de interés Desde mediados Del 2016 Habían observado En las actas De esta mañana También Que las expectativas De un aumento De tasas Se habían estado Incrementando Desde la última Reunión de política Monetaria De abril Y continuando Con más información Déjenme le platico Que el Producto Interno Bruto De Japón Tuve un Mayor crecimiento El mayor crecimiento En un año Las sólidas recuperaciones Que experimentaron Tanto las empresas Como los hogares De Japón Son los que ayudaron A registrar El sorprendente Robusto crecimiento De este primer trimestre Lo que confirmaría Que Japón Ha dejado atrás La recesión Del año pasado Ya que se trata De la mayor expansión De su economía En los últimos 12 meses El Producto Interno Bruto Aumentó 2.4% Anualizado Entre enero y marzo En ese trimestre Primero del año Informaba este miércoles El gobierno japonés Una cifra Mucho mayor Que el dato revisado Del 1.1% Del último trimestre De 2014 Además también Rebasaba Las expectativas De un incremento De 1.5% Que tenían Los economistas Las cifras Respaldan La opinión De los responsables De política monetaria Del país Que la economía No necesitaba Más estímulos En este momento Y que marchaba Por la senda De la recuperación Debido a que El repunte De los beneficios Empresariales Estaría permitiendo Subidas salariales A los trabajadores Así como un mayor Gasto de consumo Creemos Que será cuestión De tiempo Antes de que Las cosas Se vuelvan más optimistas Pero la impresión Por lo pronto Es que las cosas Han mejorado Antes de lo previsto Señalaba por ejemplo Tomo Kinoshita Economista en jefe De la Nomiura Securities Los economistas Están apuntando También a aspectos No tan positivos De las cifras Como por ejemplo El sorprendente Aumento de los inventarios El incremento De los productos No vendidos Sugiere que el consumo Podría haber estado A la altura De la producción Por lo pronto El primer ministro De Japón Sin suave Está intentando Que la economía De Japón Mantenga un crecimiento Sostenido Mediante una mezcla De estímulos monetarios Y fiscales Desde que ha llegado Al gobierno A finales del 2012 Y los esfuerzos De Aves Se han visto Pues socavados Por el aumento Del impuesto A las ventas En abril Que fue un duro Muchísimo más duro De lo que todo el mundo Pensaba Golpe a la economía De Japón Que enfrío el apetito De los consumidores Y las empresas Y generó Que la economía Entrara en su cuarta Recesión En una década Los últimos datos Muestran ahora Una aceleración De la recuperación Luego de esa bajada Dado que el gasto De las empresas Y los hogares Estaría creciendo El gasto De los hogares Aumentó .4% Con respecto Al trimestre anterior Por arriba Del .2% Que se estaban esperando Y bueno También ayudados Por la depreciación Del yen Las exportaciones Y otras políticas Este También han estado Ayudando ahí A la economía De Japón Por el tema De las exportaciones La recuperación Fue de un 2.4% De aumento Frente al trimestre Previo A medida que Los beneficios Empresariales Han crecido La inversión Subió 1.4% Lo que es El primer Movimiento Hacia el alza Que presenta En los últimos Cuatro meses Bueno Se tiene usted Y con esto Bueno Pues la renta Variable de Japón Se fue a máximos De 15 años Con un cierre El día de hoy Le decía En las 20.196.56 unidades Un avance del .9% Lo que genera Pues un crecimiento Ya para lo que va del año De un 15.7% Nicholas Smith Estratega de renta variable De la CLSA Señalaba Que los estudios Han demostrado Que la correlación Entre el producto interno Bruto Y el mercado de valores En realidad Es ligeramente negativo Pero el hecho Es que los beneficios Empresariales Están en máximos históricos Por lo que en realidad No habría de que quejarse Decía Nicholas Smith Bueno Pues ahí tiene usted El día de hoy Estos comentarios Otros por ejemplo Dicen que Deutsche Bank Apuntaba A que el sector Se beneficiaría De la creciente demanda De créditos En Japón Se refería Al sector inmobiliario Esto Lo opinaba El Deutsche Bank Y bueno Pues Hubo acciones En concreto Allá En Japón Que estaban Creciendo Excepto Takata Que estaba perdiendo Un 10.2% Después de que El día de ayer Anunció que había Una retirada De airbags De 34 millones De vehículos En Estados Unidos Lo que le va a costar Una lana a esta empresa Pero en general Salvo esas excepciones Pues estuvieron en positivo Las acciones allá En Japón Continuando con más Información Antes de irnos al corte Déjenme le comento Que el presidente De la Reserva Federal De Chicago Charles Evans Dijo este miércoles Que no es en absoluto Seguro Que las tasas Naturales De desempleo En Estados Unidos Sean del 5% Y que incluso Podría ser mucho menor Lo que sugiere Que haría falta Más tiempo Para que la inflación Regrese al objetivo Del 2% De la Reserva Federal Según calculaba él Yo tengo La tasa natural De desempleo En el 5% Pero mi equipo De análisis Me ha indicado Que podría ser Inferior Hay mucha incertidumbre Al respecto A medida que El desempleo baja También voy a observar Cómo se comporta La inflación Porque si podríamos Tener Una inflación Que no repunte Hasta Pues que El 5% Del desempleo Baje Se volvería algo Más complicado El miembro Del banco central Que se considera De ala moderada Está abogando Repetidamente Porque la Reserva Federal Espera hasta el próximo año Para subir Los tipos de interés Sin embargo Reconoció Que tiene una mente Abierta Respecto a Determinar Las medidas Adecuadas Y podría Convencerse De cambiar La opinión Si los datos Fueran Sorprendentemente Positivos Voy a escuchar Otros puntos de vista Declaraba el señor Evans Que también dijo A la prensa Que para él Los incrementos De los salarios nominales Y la inflación subyacente Son indicadores claves De la futura senda De la inflación ¿Sabe qué pino Sobre esto? Esto es el equivalente Para nosotros los traders De bajar el stop loss Cuando se nos está regresando Una posición ¿No? Me parece que es exactamente Lo mismo O sea Ya están en el nivel Donde ya podrían estar Aumentando las tasas de interés Pero les da miedo Hacer el movimiento Y hay más de uno Que empieza a decir Ay espérate Y si le damos Un poquito de tiempo Más a ver qué pasa Sobre todo aprovechando Que la inflación No está subiendo Pero ojo El asunto aquí Con la inflación Es que no está subiendo Por el factor del petróleo Que de alguna manera Es un factor Un tanto lejos Del control De los políticos monetarios O de los creadores De política monetaria Así que A mí me parece Que si sería un error Retrasar El aumento De las tasas de interés Vamos a ver qué pasa Pero por lo pronto Esto es como cuando Llegas a aventarte un clavado ¿No? Y estás probando Una plataforma Más alta Y de repente Ves ahí El hueco Y dices Ay nanita Pero ¿Y qué no se puede Uno dar un tiempecito Más para acostumbrarme A la altura? Es exactamente La misma historia 9 de la mañana Con 54 minutos Vámonos a un corte comercial Y regresamos enseguida Con más aquí En punto 9 Estás en vivo Estás en vivo y en directo A través de Radio Forex Hispana Y en video A través de YouTube Punto 9 Lo hacemos juntos Desde el siglo XVII Los japoneses descubrieron Que el comportamiento De los operadores Refleja en sus decisiones El equilibrio entre La ambición de un grupo Dominante Y el temor Del grupo abatido Conozca estos patrones Y la forma correcta De aplicarlos Con el curso más completo De velas japonesas Disponible en español Entre a Educaciónfinanciable.com Y deje que las velas japonesas Iluminen su camino A mejores rendimientos www.educaciónfinanciable.com Y seguimos con más en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana Son ya en este momento Las 9 de la mañana Con 55 minutos Y bueno Le comento Muy rápidamente Pierre Moscovici Dice sobre el tema De Grecia La aceleración De las negociaciones Entre Grecia Y los acreedores Internacionales Significa Que es posible Alcanzar un acuerdo Sobre el rescate Pero el país Debería de realizar Propuestas Más concretas Sobre las reformas De pensiones Y las leyes laborales Aseveraba este miércoles El comisario europeo De asuntos económicos Y monetarios Pierre Moscovici Grecia Está negociando Con los acreedores Para que le liberen El siguiente tramo De 7200 millones De su rescate Que viense A finales de junio O sea Podría vencer el programa Y quedarse ya trunco ¿No? En los desembolsos Las autoridades de Atenas Y Europa Han dicho que hay una certeza Casi absoluta De que Grecia Sería incapaz De pagar sus deudas Y otras facturas En junio Bueno Más claro Que lo que decía ya El portavoz Del parlamento De Grecia Que si no se llega A un acuerdo El pago Del 5 de junio De ninguna manera Se le podría hacer Al Fondo Monetario Internacional Pues yo creo que ya queda Más que claro ¿No? Se han logrado avances En algunos temas concretos Decía Pierre Moscovici Sobre todo en lo referente A la recaudación de impuestos Desde que las negociaciones Casi se rompieron En una reunión De ministros de finanzas A finales de abril Decía Moscovici Avanzamos a un ritmo Que significa Que si es posible Alcanzar un acuerdo Pero agrega que Todavía queda Un largo camino Por delante Sobre este tema De la recaudación De impuestos Están Algunas fuentes Asegurando Que Grecia Está empezando A coquetear Con la idea Y presentándole A la Unión Europea Por un lado Y al Fondo Monetario Internacional Por el otro La propuesta De poner un impuesto A las transacciones financieras Una propuesta Que no fue bien acogida Ya también Hace un par de años Cuando se puso Sobre la mesa Gente como por ejemplo El Reino Unido Va a estar brincando Enormemente Con ese tema El Reino Unido Tiene un sector financiero Enorme Un sector bancario Muy muy importante A nivel mundial Y es uno de los puntos fuertes Del Reino Unido Y yo creo que Estarían tratando De proteger Ahí las condiciones Para que no quedaran En desventaja Con otros escenarios Alrededor del mundo La recaudación De este impuesto A las transacciones financieras Por un lado Suena atractivo A los políticos Porque parece ser Que a los malos banqueros Se les va a cobrar El impuesto Y no a la gente Mentira total Porque finalmente El banco No se queda con el golpe Y se lo transfiere Ese costo a sus usuarios A través de comisiones Más altas A través del cobro De servicios Que a lo mejor Antes no cobraba Etcétera Entonces Esa es una mentira Que no va a trasladarse Ese impuesto a la gente Si que lo va a hacer Va a aumentar El costo de operaciones Y por el otro lado También complica El comercio internacional Complica El movimiento de dinero Alrededor del mundo Y por el otro lado Lo que parecería Ser atractivo De esta propuesta Es que es mucho más fácil Cobrarle impuesto A un banco Que tiene que tener Las cuentas Digamos relativamente claras Que andarle cobrando A la gente Siempre Mientras más Dispersa sea la masa De donde vas a sacar el dinero Más probable Es que en el lapso Te quedes Con un puntito Que no Logres recaudar Entonces por eso Es que coquetan mucho Con esa idea Como una forma rápida De sacarle más dinero Al pueblo Pero en realidad Me parece que Pues una Es un aumento De impuestos Que no es bien visto En ningún lado Y menos en un momento Donde la economía Está débil Y apenas recuperándose Y esto podría ser Un golpe Que vuelva A meterlos En recesión Y por el otro lado También sacaría De competencia A los sectores financieros Que están funcionando Llámese Bruselas Llámese Perdón Llámese Luxemburgo Llámese Este El Reino Unido Etcétera En estos momentos Donde lo que menos Necesitas es Complicarte las cosas Entonces sobre ese tema Habrá que ver Cómo se siguen Moviendo las cosas Sobre este punto Y de la posibilidad De un acuerdo Con Grecia Cristín Lagarde También el día de ayer Adelantaba Que aunque todavía Existen algunos escollos Que salvar Las negociaciones Sobre el rescate De Grecia Están avanzando Están teniendo progresos Hay continuos debates Estamos logrando Algunos progresos En estas negociaciones Con las autoridades De Grecia Pero es claramente Una situación difícil Decía Cristín Lagarde Durante la reunión Anual del comité De Brayton Goods Allá en Washington Lagarde dijo Que el Fondo Monetario Internacional Debería de pensar En la estabilidad Económica y financiera Pero también Rendirle cuentas A sus socios A medida que Se alargan las negociaciones Grecia Corre cada vez más El riesgo De estar en impago Y bueno Pues le digo La El siguiente punto Caliente en la agenda Este 5 de junio Continuando con más No estamos al servicio De una ideología política Decía Cristín Lagarde Estamos al servicio De la estabilidad financiera Y del desarrollo Económico Bueno pues así Las declaraciones De Cristín Lagarde El día De hoy Y ya son En este momento Las 10 de la mañana En punto Ando presionadísimo De tiempos Con el curso Que todavía no acabo De editar el capítulo Del día de hoy Así que Si me perdona Hasta aquí La vamos a dejar El día de hoy Le dejo Le dejo ahí El programa Hasta este punto Y nos vemos Nos vemos El día de mañana Recuerde Si está Escuchándonos en vivo Un rato más Le publico La liga Para el equivalente A la charla Del día de hoy Que es el curso Este De MQL4 Va a estar muy interesante El día de hoy Le voy a enseñar A hacer ya Su primer script Funcional Digamos No meramente Ilustrativo De los procesos Sino ya funcional Uno que puede utilizar Para ver Todas las propiedades De un instrumento Que por ejemplo Sería muy cómodo Para cuando estás Experimentando Con instrumentos nuevos Entonces el día de hoy Vamos a estar hablando Sobre esto Y lo voy a A presentar En este curso Que en un rato más Cuando termine de editarlo Y compilarlo Lo estaremos subiendo A Youtube Y si me escuchan La versión grabada Pues hombre Muchísimas gracias Y ojalá nos pueda acompañar Aquí en vivo Estamos todos los días De lunes a viernes En punto 9 Justo A la apertura de las bolsas En Nueva York A las 9 y media de la mañana Hora de Nueva York Y de lunes a viernes También estamos En vivo Desde las 3 de la mañana Hora de Nueva York Con la primer cápsula Alrededor de las 3 y media Que es Café con Forex O Forex con café Forex con café Es el nombre Para que usted Pues tenga ahí Una primera Pista y norteo De qué es lo que va a estar Moviendo A la agenda Por cierto Hoy en la agenda Macroeconómica Y no han surgido Notas sobre esto Pero también está La reunión De política No monetaria O la reunión De no política Monetaria Del Banco Central Europeo Donde entre otras cosas Estaría debatiendo Qué hacer En caso De la necesidad De una reestructuración De Grecia Y qué tan dispuestos Estarían a esto Y muy probablemente También volverán A discutir El tema Del aumento Del financiamiento De emergencia Para Grecia Del ELA Que por ahí Las fuentes dicen El Banco de Grecia Va a pedir 1300 millones De euros más Para este programa Porque la salida De Capital Está siendo Bárbara Pero bueno Eso ya lo estaremos Hablando muy probablemente Mañana Cuando ya se tengan Las notas Sobre este El resultado De esta reunión Si es que se publica Esta información Nos vemos Gracias Gracias Hasta aquí con Punto 9 Conocido por Sergio Rocha Gracias Radio Forex Hispana Presento